Textualmente dijo, mandé una tarjeta al presidente con posibilidad de que derivado a lo que está pasando en Acapulco se puede exentar el recurso por lo que está pasando a la gente de Guerrero. Manifestó la titular de la CONADE. Dice que no han tenido respuesta y tampoco ha fijado una cantidad del presidente. Marijose Alcalá está con nosotros en la línea telefónica. Marijose, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo hasta Chile. Poncho Vera, Alonso Basurto y Juan Carlos Zúñiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos. Todo bien, Marijose. Oye, hace unos días platicábamos contigo y lo volvemos a hacer para que nos des un diagnóstico de cómo va la delegación mexicana. Siguen cayendo las medallas. Ya la selección femenil de fútbol avanzó a la gran final. Hoy lo buscará hacer la selección varonil. Es decir, también en deportes de conjunto, Marijose, más allá de que sean una federación, digamos, punto y aparte por el recurso que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, pues siempre da gusto que puedan estar peleando por una medalla de oro. Mira, yo siempre lo he comentado y siempre lo voy a reconocer. Todos los mexicanos en materia deportiva que vayan a un evento, que nos representen como país, siempre tendrán nuestra admiración y nuestro apoyo. Creo que los futbolistas están tratando de dar el mejor resultado. Qué bueno que las mujeres ya pasaron a la final. Eso es fabuloso. No estaban contempladas dentro de la delegación. Al descartarse Canadá como parte de los Juegos, nos dan una oportunidad. Que eso pudo haber sido también con otro país. Pero qué bueno que las mujeres están dentro de la final y que van a pelear la medalla de oro. Y los hombres van a salir a dar con todo. Espero que todo salga muy bien para que también tengamos la otra final en la rama varonil. Y también, bueno, ya que te digo de lo de atletismo, que estamos muy indignados de que hayan descalificado a nuestro mexicano. Y para nosotros él ganó. Nosotros incluso hicimos una protesta de que no estábamos de acuerdo con lo que se había dicho. Respetamos a los jueces. Siempre lo vamos a respetar. Pero para nosotros, el mexicano es quien demostró la contundencia. Daniel fue el que ganó para nosotros. María José, ¿cómo estás? Saluda Alonso Basurto. ¿Tenían presupuestado ganar tantas medallas? A ver, sabemos que la intención es ir y pelear por todas las disciplinas, en todas las categorías y todo lo que se pueda. Pero me parece que México se ha dado una grata sorpresa en medallas de oro, plata e incluso bronce. Pues mira, yo creo que México se ha crecido, se ha desarrollado en toda la materia deportiva gracias a los institutos del deporte. Yo creo que ha cambiado el sistema deportivo del país. Lo tenemos que entender y tenemos que nosotros ajustar toda la dinámica nueva. Entonces, nosotros esperábamos medallas, por supuesto, de clavados. Nosotros veníamos por cinco y fue una muy grata sorpresa que ganáramos las ocho de oro o de diez. En espectáculo moderno nosotros teníamos contempladas tres de oro y de cinco. Entonces, los muchachos se fajaron y dieron un muy buen resultado. En boxeo veníamos, nosotros teníamos contemplado dos de plata. Tuvimos una de oro, afortunadamente, y también una de bronce con las mujeres, con Citlaly. Yo creo que ahorita los atletas están demostrando que están trabajando, que no se están deteniendo, que no les importa que les pongan piedras en el camino, que ellos tratan de salir adelante con sus recursos, con lo que tienen y están dispuestos a trabajar en donde sea y como sea para lograr sus objetivos. Y lo están también demostrando en su primera etapa las niñas de nado sincronizado. María José, yo te quería preguntar brevemente, soy Poncho, buenos días, Poncho Vera. Yo te quería preguntar, el hecho de que no se puedan ver estas competencias en México por la televisión, ni siquiera ni abierta ni de paga, solo se puede ver por alguna plataforma de internet, etcétera, ¿qué opinión te merece? Pues mira, a mí me duele mucho que no puedan ver los mexicanos a nuestros atletas, porque los estuvieron viendo cuando fueron los Juegos Centroamericanos de El Salvador. La verdad es que se hizo un intento, un esfuerzo muy grande por parte tanto de Panam Sports como de algunos medios de comunicación en México para comprar los derechos. No se pudo llegar a un acuerdo, incluso yo estuve ahí tratando de empujar el tema. Pero bueno, pues trataremos de que Juegos Olímpicos estén viendo y siguiendo a los mexicanos. Y nos gustaría mucho que todos los medios de comunicación, cuando se trata de un tema deportivo de este gran nivel, pues se haga una alianza entre todos para poder arropar también por los medios de comunicación a los atletas, porque es muy difícil a veces verlos y la verdad es que la gente cuando los ve directamente a través de ustedes, pues todavía los empiezan a valorar y a querer más a nuestros queridos atletas. Entonces, pues a mí me gustaría mucho que todos ustedes como medios tengan los derechos y que nos estén siguiendo a todos los mexicanos que están ahí participando, compitiendo y ganando medallas, porque así es la manera también de conocer a un México que es diferente a lo que conoce mucha gente. Oye, María José, no te queremos amargar el día ni nada por el estilo, pero queremos tu opinión después de escuchar esto que dijo Ana Gabriela Guevara, la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de la CONADE. A ver, esto dijo Ana Guevara y ahora regresamos contigo, María José. No ha cambiado el presidente el monto. Yo creo que va a ser lo mismo. El presidente no ha dado instrucción todavía. Yo mandé una tarjeta al presidente con la posibilidad de que, derivado de lo que está pasando en Acapulco, si se podía exentar el recurso, derivado porque está pasando en el país y en específico a la gente de Guerrero, pero no hemos tenido respuesta ni tampoco ha fijado una cantidad. El presidente simplemente lo anunció en el abanderamiento, como lo vieron todos ustedes, pero no hay ni una cantidad definida hasta hoy. María José Alcalá, bueno, a lo mejor no la alcanzaste a escuchar, pero bueno, decía Ana Gabriela Guevara que mandó una tarjeta al presidente con la posibilidad de exentar el recurso por lo que está pasando en Guerrero para los premios a los medallistas de los Juegos Panamericanos. No sé qué opinas, María José. Mira, a mí me queda claro que los atletas son seres humanos muy solidarios con las desgracias cuando hay en la población mexicana. La verdad es que todos estamos conscientes de que las necesidades de Guerrero son muy grandes, pero estos apoyos que requiere Guerrero pueden salir de otras partidas presupuestales del mismo gobierno. No necesariamente tienen que sacrificar a los atletas para este tema. Respeto mucho lo que ha comentado la titular de Conade, pero este es un tema que el presidente ya tenía muy claro de dónde iba a salir ese apoyo para los atletas. Yo espero que decidan dárselos para que ellos sigan teniendo un poquito de más solvencia económica. La verdad es que yo entiendo que la necesidad es muy grande para Guerrero, pero que hay otras partidas presupuestales que pueden ser otorgadas para la desgracia que sucedió en Guerrero. Y yo creo que también, pues primero se les debería de preguntar a los atletas si ellos pueden aportar una parte proporcional de lo que ellos se han ganado con tanto esfuerzo. De acuerdo, Marijose. A ver, yo lo que te quería preguntar es, ¿ya sabían los atletas cuánto iban a darles de remuneración, de premio en caso de obtener medallas? ¿Ya había una cifra establecida? Mira, la verdad es que yo en ese tema no tengo el conocimiento porque eso lo maneja directamente el gobierno federal con ellos. Y en ese sentido, como Comité Olímpico Mexicano, somos sumamente respetuosos de esas decisiones. Nosotros no nos involucramos en el tema, entonces no sabría decírtelo. De acuerdo. Marijose, obviamente quiero pensar que has recibido ya algunas opiniones de los atletas que están allá compitiendo los panamericanos de este tema. ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué percibes tú de esta iniciativa, vamos a llamarla así, de Ana Gabriela Guevara? Pues mira, algunos atletas, yo creo que ustedes saben su sentir, ¿no? Saben perfectamente. Yo no voy a mencionar a ninguno para no meterlo en ningún problema. Pero en general. Pero se sienten tristes, repito, ¿eh? Se sienten tristes por lo que pasó en Guerrero, pero también se sienten tristes porque para ellos esto es también parte para cubrir las necesidades que ellos tienen y que a veces no cubre el gobierno federal o en su caso la iniciativa privada y que ellos esto lo utilizan para ayudar también a sus familias. Entonces, pues es también creo que importante escuchar esa parte de los atletas, ¿no? Porque no todos son atletas pudientes o no todos tienen los mismos recursos o no todos son a veces apoyados al 100 por quien debe. Sí, no, completamente de acuerdo con lo que dices, Marijose. A ver, desde tu punto de vista y no sé si metiéndolo a un tema político, ¿crees que Ana se quiera colgar una medalla que no le corresponde en este momento? Mira, yo creo que la titular de la CONADE sabe perfectamente a quién ha apoyado, a quienes les han brindado todo el recurso. Todas las medallas son de México, son de los atletas, son de su familia. Ninguno de nosotros tenemos derecho a decir, ay, yo les di y por eso es mi medalla. No, eso no es correcto por parte de ninguna titularidad. Pero lo que sí es que nuestra obligación es darles todo el apoyo moral, todo el apoyo que tengamos para aminorar la carga complicada para lograr los resultados que a veces son para ellos. Entonces, si ella está en Santiago de Chile, pues qué bueno que los apoye, que los aliente, que les dé el apoyo con cariño, con el orgullo que nos hacen sentir cuando ganan medallas y cuando no ganan también, ¿eh? Porque yo creo que hay muchos atletas que se ganan su lugar, no logran estar en los primeros lugares, pero que ya muchos quisiéramos estar dentro de esos primeros del mundo, ¿no? Dentro de esos seis, dentro de esos diez, dentro de los dos. Entonces, yo creo que Ana, como titular de la CONADE, y lo digo con mucho respeto, pues ella debe siempre de querer y apoyar mucho a los atletas porque ella lo fue, ella sabe lo que se siente es estar sola y muchas veces es de lo que ella se quejó. En caso de que esto siga adelante y los atletas estén en contra de esta iniciativa de Ana Gabriela Guevara, ¿tú estarías dispuesta o tienes alguna manera de abogar por ellos? Pues mira, yo siempre lo haré con respeto, siempre creo, yo siempre defenderé a los atletas porque esa es mi obligación y también decirles cuando están equivocados. Creo que nosotros también tenemos que estar, ser objetivos cuando la están regando y decirles, oye, creo que te estás equivocando en esto, yo te recomiendo nada más que lo consideres, no lo puedes imponer. Pero pues claro que saldría, pues claro que siempre lo voy a decir, ojalá que el apoyo que ya esté destinado a los atletas se los otorguen porque es algo que ya se ganaron, es algo que el presidente también pues se los comentó y el presidente lo hizo con mucho cariño para ellos. El presidente quiere el deporte, el presidente quiere que a los atletas les vaya bien y él les dijo, vamos a darles un apoyo y si ganan medalla va a ser un poquito más alto y eso motivó también a los atletas y yo creo que no tiene nada de malo. Ojalá puedan encontrar el dinero o los recursos económicos que falten pues de otra vía donde puedan no sacrificar en este sentido esos apoyos de los atletas. Hay eventos deportivos que podrían suspenderse para no tener que sacrificar el apoyo a los atletas. Entonces creo que eso sería más justo, ¿no? El quitar mejor, ver de dónde se puede sustituir ese recurso para que no se los quiten a los atletas. Que sea voluntario, ¿no? Si ellos quieren recibir su dinero, ellos ya decidirán si donan todo, si no donan nada. Vaya, en este caso no puede ser parejo. Creo que no puede ser obligatorio de ninguna manera, no me parece justo. Los que tienen que decidir qué hacen con su dinero son los que son dueños del dinero, ¿no? Ojalá y lo donen. Pero yo lo digo, yo esto no lo estoy diciendo para polemizar ni de una forma de agresión hacia la titular de Conada. Esa es mi opinión personal y yo creo que México, cuando tenemos desgracias de este tipo, siempre somos solidarios y siempre somos unidos, pero cada uno desde su capacidad de ayuda. Marijose, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación. Te mandamos un abrazo y ojalá que sigan cayendo las medallas para la delegación mexicana. Ya estamos empezando de nuevo con algunos deportes que son muy fuertes para nosotros. Nos va a ir muy bien y muchas gracias por el apoyo y el cariño que le dan a los atletas y no los dejen de apoyar, por favor. Un abrazo a todos. Gracias, gracias. Ahí está Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano. ¡Gracias!